Violeta nos cuenta usted en un extenso relato que su esposo tenía una amiga con derechos, pero antes era su amiga nada más, con la cual trabajaba, eran socios y llevaban así tres años y terminaron enamorándose, yo no sabía nada. Esto de los amigos, no es mi amiga, no, no, él es mi amigo, amigos puedes tener, el problema es cuando se tiene un amigo, una amiga, nada más, o sea, es la preponderante, el amigo preponderante, la amiga preponderante. No, yo sé lo que hago, no, es solo mi amiga. Y luego, pregúntale a Violeta qué opina de esto. Claro, los seres humanos confundimos una circunstancia con otra, pensamos que como nos controlamos en un aspecto, también podemos en el otro. Por ejemplo, ah, si yo me voy con mis amigos, ellos juegan en las máquinas tragamonedas, yo no me voy a hacer adicto a ellas, a las máquinas, por estar allí con ellos. Claro, entonces acá tampoco, y esas son las justificaciones, pero es que aquí no es igual. Cuando se trata de alguien del sexo opuesto no es igual, porque biológicamente estamos diseñados para encajar el uno con el otro. En cambio tú no estás diseñado biológicamente para encajar con las máquinas tragamonedas. No sé, por aquí tengo esto que estuvimos cambiando. A ver, este, esta bombilla, ¿puede ser solo amiga del sócete? Si están hechos el uno para el otro, van a terminar enroscándose, conectándose. En cambio, este puede ser amigo de este, del rotulador. Bueno, pues tal vez cuando haya que rotular algo aquí, ¿no? Por eso, eso de ser solo amigo, amigo, muy amigo, muy amiga. No, cuidado. Está bien el control mental, los pensamientos y tal, pero también eres un cuerpo. Y esas reacciones hormonales son involuntarias. Es verdad, están sujetas al control de aquí, pero eso es involuntario y los vínculos se forman de un modo invisible, por decirlo así. ¿Te gustó? Suscríbete y comparte.